Hola, mi nombre es Diego Balducci, soy médico veterinario y hoy queríamos, como habían preguntado un poquito, sobre qué utilizar para las manchas. Podemos ver acá en los perritos que son blancos, se nota mucho más, tanto en la corredera lagrimal, en la boca, en las patitas, también muchas veces lo vemos, en la zona genital. Para eso tenemos la posibilidad de utilizar un producto que no son cáusticos, es decir, que no los van a lastimar, pero que se hace en la peluquería y después lo tiene que continuar el propietario. El producto es, este puede ser el que venta directamente una presentación para el propietario o bien como está viniendo en el tipo noción para colocar o en el spray, se coloca en una gaza, no en un algodón, sino en una gaza o en una toalla, colocamos una pequeña cantidad y lo vamos a ir pasando, ellos el ojo automáticamente lo cierran, lo vamos a ir pasando y ahí vamos a tratar de ir arrastrando la mayor cantidad posible de esa suciedad. Tener en cuenta que la suciedad esa que se deposita sobre todo a los costados de los ojitos es por algo que pasa en la parte del lagrimal. O hay pelo adentro que hace que la lágrima salga para afuera o esté obliterado o cerrado el conducto de una zona animal, pero bueno, por cualquiera de esas cosas, cualquiera sea, le tenemos que colocar algo para regresárselo a sacar. Eso no es solamente estética, sino que es una contaminación de bacterias que lo que genera a la larga es olor y a veces también se puede infectar esa zona. Este producto también lo estamos utilizando mucho para evitar el olor que tienen las mascotas. ¿Por qué? Porque saca todo o mata todas las bacterias, entonces es bactericida. Podemos colocarlo en la zona perianal, muchas veces los actos anales en estos perritos también se infectan, se inflaman y podemos colocar y limpiarle continuamente por fuera nosotros, en las patitas, como hablábamos hoy, o en el hocico. ¿Sí? No hay problema, no es tóxico y lo podemos hacer durante toda la semana. El mantenimiento entre la peluquería o el veterinario y lo que ustedes hagan en sus casas van a permitir que eso se vaya saliendo. No hace falta que el perrito para verlo sea blanco, se nota más en un blanco, pero se hace en los perritos de cualquier tipo de color e inclusive en aquellos que tienen mucha cantidad de arrungas o los que tienen el hocico chato, como son los pequineses o los jitsu, donde tienen tan poquito espacio que se termina contaminando todo. Bueno, que así unimos el ProColor, otro producto más del laboratorio para que ustedes puedan saber cómo utilizarlo. Lo vemos.